Hola, muy buenas. Espero se encuentren bien. Mi nombre es Ana Morales, soy docente de Lengua y Literatura y esta cápsula de retroalimentación de resultados está preparada para segundo año medio. Vamos a comenzar. Vamos a revisar los resultados entonces de nuestra primera evaluación del tercer ciclo online, donde nuestro objetivo de la clase era analizar la visión, perspectiva e interpretación con la que se aborda un reportaje y cómo contribuyen a la construcción del mismo. La fecha de aplicación de la prueba fue el 15 de octubre del 2020. Entonces, vamos a avanzar. Primero que todo, recordar que existe una categoría de desempeño en la escala de notas con la que estamos aplicando estas evaluaciones y es importante que puedas recordar de que tenemos nivel desde el inicial hasta el avanzado y puedes clasificar el registro que se te va a entregar a través del grupo de WhatsApp de acuerdo a esta escala. Te dejo esta información que siempre es de apoyo de acuerdo al nivel que te encuentres en este momento. Puedas ir, en este caso, dependiendo del video y sacando fotografías para que puedas ver tips e ideas para ir avanzando de nivel. Y vamos a ir directamente entonces a los resultados de la evaluación. Como vemos, en este caso, el curso que tiene mayor participación, una vez más, este caso está entre el segundo medio B y el segundo medio C, entre un 29% y un 28% muy cerquita. Y tenemos, en este caso, que motivar entonces al segundo medio D, que falta en este caso participación, porque tiene un 18,2% de rendimiento. Por lo tanto, teníamos nosotros diez preguntas, de las cuales existía la primera parte que correspondía a las alternativas y la segunda, que era la parte de la evaluación donde podían ustedes expresar sus opiniones, había un comentario que podían, en este caso, desarrollar de 15 líneas. Y vamos entonces con las preguntas primero de selección múltiple. En la pregunta, en esta situación, tenemos preguntas aleatorias, por lo tanto, no va por números. Sin embargo, en alguna parte de tu evaluación, esta pregunta tiene que haberse presentado. ¿Qué es el reportaje? En este caso, es un relato. Correspondían a las cuatro alternativas, de las cuales la correcta era la letra D, ya que englobaba a todas las anteriores. Allí hubo un poco más de confusión respecto a esta pregunta, ya que, a pesar de que la mayoría contestó de manera correcta, existe un gran porcentaje de alumnos que se confundieron con la tercera alternativa, ya que la marcaron y no era la correcta. Por lo tanto, tenía todas las características englobadas en la última, y por eso la última alternativa era la que correspondía. Luego tenemos una pregunta, ¿cómo el reportaje lleva siempre al sello de lo vivido? ¿Quién lo firma? Respecto a esta pregunta, la mayoría, en este caso, tuvo, de manera correcta, más de un 51,9% sobre quien redacta. En este caso, es el que realiza este reportaje, es quien debe firmar este tipo de... Puede ser audiovisual, pero generalmente coloca el nombre del periodista, que es quien realiza este tipo de reportajes. Estaba todo esto en la presentación de la clase, donde dejamos la información. De todas formas, puedes ir respaldando y contrastando también con las alternativas marcadas. Luego, la siguiente pregunta. El reportaje es el más libre de los géneros periodísticos informativos, por lo que incorpora recursos y procedimientos de otros géneros y estilos tales como... Y acá también teníamos una respuesta que era completa, por lo tanto, la alternativa correcta era la letra de ella, que incluía tanto como ensayos, artículos, novelas, noticias y crónicas. Es decir, todo eso podemos encontrar dentro del reportaje, por lo tanto, todas eran correctas. También información que encontrábamos en la presentación. Los recursos no lingüísticos en un reportaje son, y teníamos alternativas mezcladas, porque teníamos también parte de información correcta en la primera, la segunda y en la tercera, por lo tanto, la última que correspondía a todas era correcta. Ya que tanto como el uso de la música son recursos no lingüísticos, los encuadros, los planos, y tanto también como en este caso eran las imágenes, movimientos o estadísticas, que también encontramos esta información en la presentación del video de la clase explicada. Los recursos lingüísticos en un reportaje son, y encontrábamos también acá, tanto la modalidad de enunciación y la modalidad del enunciado, tanto como las figuras retóricas que se ocupan para poder desarrollar el reportaje, y los elementos léxicos o las palabras, en este caso, con carga valorativa. Todas son utilizadas, en este caso, como recursos lingüísticos, por lo tanto, todas corresponden a la alternativa que ha marcado más del 64,9% de las personas que rendieron la evaluación. El tema que se aborda en el reportaje es, y en este caso te dejo el link del reportaje para que tú pudieses ir directamente y recordar la información que fue dada en el video, y tenía que ver con migrantes que tenían títulos universitarios, que se dedicaban, en este caso, a trabajos menos remunerados en nuestro país, y que, en este caso, desarrollaban actividades de otra índole. Podía ser, encontrábamos también el caso de un abogado, lo dijimos también en el video, que se dedicaba a vender huevos ahí en el mercado en Santiago. Encontrábamos a una mujer que era ingeniera también, y que se dedicaba a realizar labores del hogar, en este caso, como de empleada doméstica, para poder ganarse la vida, porque aún así, con el dinero, ellos explicaban, ganaban muchísimo más enviando a su casa, así estaba la situación en su país. Encontrábamos, entonces, con la siguiente pregunta, que tenía que ver con los propósitos explícitos e implícitos del reportaje, también considerado, en este caso, como perspectivas o puntos de vista, que corresponden, y te doy el link también para que puedas visitarlo. Obviamente tenía que ver con la presentación, con el video, pero tenías que mezclar ambas cosas, haber visto el video, haber escuchado la explicación de la presentación, tenía que ver con informar, describir, narrar e investigar, que eran todas, en este caso, los propósitos del reportaje abordados en este mismo medio audiovisual. Por lo tanto, tenemos las últimas preguntas, vamos ya, en este caso, concluyendo. Los recursos no lingüísticos utilizados en el reportaje, ¿cuáles fueron? De acuerdo a la presentación, donde te muestro todos los recursos no lingüísticos que se pueden utilizar en un reportaje, ¿cuáles de ellos están presentes en el reportaje? Por eso te dejo el link. Y las alternativas serán encuadres o planos y selección del color, el uso de música o efectos de sonido, imágenes en movimiento, y encontramos ambas. Por lo tanto, la correcta era la alternativa C, donde mezclaba ambas, en este caso, que correspondían. El 57,1% fueron los alumnos que tuvieron, en este caso, la alternativa correcta. Y para los que tuvieron alguna confusión, puede haber sido porque puede haber encontrado tanto la alternativa A como la B correcta, sin embargo, era la mezcla de ambas. Ya dentro de las últimas preguntas, el propósito o los propósitos, o punto de vista del reportaje, son, ¿cuáles son sus propósitos? Y encontramos en las alternativas, informar, describir, narrar, investigar. En este caso, como veíamos en la alternativa de una pregunta anterior, todas esas corresponden. Se informaba, se describía, se narraba, y había una investigación detrás. Por algo se logró contactar a estos personajes que se entrevistan. El 74% tuvo una opción acertada, y por lo tanto, esa era la alternativa correcta. Vemos la última. Los recursos lingüísticos, en este caso, utilizados en el reportaje, que corresponden a la mezcla de ambas alternativas, de la A y la B, que decía así, elementos léxicos con carga valorativa y figuras retóricas, modalidad de la enunciación y el enunciado. Toda esta información se encontraba, recordemos, en el video y en la explicación de la clase. Vamos a ver indicaciones generales para ir ya cerrando. Recuerden, mi correo es ana.morales.arroyo.lph.gmail.com. Puedes contactarme. Si tienes cualquier duda, consulta de alguna evaluación, o de alguna clase, o de alguna explicación, o alguna parte que te has perdido del proceso del ciclo, puedes consultar en ese correo. Normalmente respondo con mucha rapidez. Por lo tanto, puedes tener un medio fiable a través de ese correo. Lo otro, ¿qué debo hacer si no rendí la evaluación el día acordado, descontactante con tu profesor jefe, y con el profesor de la asignatura a la cual faltaste? En este caso, conmigo. Te aconsejo, obviamente, que uses el calendario, que vamos a ver a continuación, para que te puedas guiar por todo el proceso del ciclo. Recuerda que debes desarrollar, obviamente, las evaluaciones colocando el correo, tu nombre y el curso al que perteneces. Y si es que tienes algún compañero que está un poco perdido, o que tiene alguna situación en la que no se encuentra al día, motívalo, muéstrele esta misma cápsula, invítalo a participar. Todavía está a momento de ponerse al día. Puede dar las evaluaciones recuperativas. Y todas estas instancias de recuperación van a ser avisadas con anticipación a través de tu profesor jefe en el grupo de WhatsApp que mantenga. Para recordar, este es el calendario que tenemos para guiarnos en este ciclo que viene. Con esto recordemos que estamos cerrando este proceso último, y por lo tanto, queda este ciclo, queda la siguiente evaluación. Recuerda de que la clase de lenguaje va a salir el jueves 22 de octubre, la nueva clase. Tenemos interacción el 28 de octubre. Luego, nuestra cápsula de retroalimentación, para los que pierdan esa retroalimentación en vivo, esa interacción, es el 2 de noviembre. Y nuestra próxima evaluación va a ser entonces el 4 de noviembre. Y esta misma cápsula, como la que estás viendo hoy, la vas a recibir el 11 de noviembre de la siguiente evaluación. Ok, entonces, estamos en contacto. Cualquier cosa, puedes mandar un correo, o en este caso, escribirle a tu profesor a través de WhatsApp. Profesor Jefe, y él va a dirigir tu consulta hacia el profesor que necesites. Recuerda que mi nombre es Ana Morales, y esta cápsula fue presentada para segundo año medio.